y una pobre cosecha en Argentina, Brasil y Paraguay en marzo-abril. Entonces, ante ese escenario de escasez, debajo del stock mundial de soja, el precio había llegado a cerca de los 600 dólares, que era un valor altísimo. Hoy ya los mercados, ante una cosecha sudamericana de 2013, que aparentemente va a ser muy buena, ya están viendo que va a haber una recomposición parcial, por lo menos de esa oferta, de ese stock, y entonces los precios van bajando. Claro, cuando hablamos del precio normal de la soja, ¿cuál sería este? 350, 400 dólares, 450 dólares. Claro, por eso estábamos por encima. Claro, los 600 dólares es un precio extraordinario, extraordinariamente alto. Por eso los 500 dólares de hoy, claro, es bastante menos de lo que había hace 4 meses atrás, pero siguen siendo muy buenos precios internacionales, ¿no? Claro, ¿y esto ya se preveía? Sí, es normal que, vos pensás que el principal comprador en el mundo, y el que define un poco el precio, es China. Los chinos hoy, al ver que dentro de 3 meses va a haber una cosecha nueva, va a haber otra vez oferta y un poco del precio más bajo, bueno, hoy están postergando sus compras, están comprando menos, y eso hace que ya hoy el precio baje. Y eso es totalmente normal, ¿sí? Si es previsible que de ese pico de precios que hubo, empieza a haber una baja, ¿no?